Acompañado por sus familiares más cercanos, falleció pasada las 11 de la noche de este sábado en Medellín el empresario antioqueño Nicanor Restrepo Santa María, quien padecía una enfermedad que desde hace algunos meses lo aquejaba. De acuerdo con la información de sus allegados, el destacado líder antioqueño conservó hasta el último momento la calidez y el buen humor que lo caracterizaban. Él se fue pero dejó un legado tan grande no solo en las empresas que construyó, sino en los líderes que él creó y en el ejemplo que nos dejó, que definitivamente tenemos un reto muy grande de cómo trasladar todo ese humanismo a las empresas. Nicanor Restrepo nació en Medellín en 1942, fue mayor de 13 hijos del matrimonio de Juan Guillermo Restrepo Jaramillo y María Elvira Santa María Álvarez. Se casó con Clara Cecilia Pérez Arango, uno de la que nacieron sus hijos Camilo Restrepo Pérez y Tomás Restrepo Pérez. El cuerpo de Nicanor Restrepo fue trasladado a Río Negro donde fue cremado esta mañana. A las 3 de la tarde se realizarán sus exequias en la Basílica Metropolitana de Medellín, donde se espera la asistencia a empresarios políticos destacados de la región. El presidente de la República Juan Manuel Santos confirmó su asistencia. La gobernación de Antioquia decretó tres días de duelo por la muerte el destacado líder de la región.